que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima combate complementario categoría súper ligero y a seis asaltos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 63 kilos 200 6 3 200 con un récord de 26 peleas 11 ganadas 14 perdidas una empatada 3 de ellas ganadas por nocao es de la ciudad de salta representa el barrio santa ana uno de san miguel provincia de buenos aires ex selección nacional de una familia de boxeadores alán chávez primer round bueno señores como le va bueno señores como le va son profesionales con otro reglamento acá de mis órdenes un saludo y cada uno de los rincones fuerte para los dos algo muy importante la última de gustavo pereira fue el 4 de febrero de este año perdió por nocao con claudio daneff se tienen que cumplir 30 días redondos para que esté habilitado para volver a competir por el canto de una uña estaría ingresando chocolate pereira comenzó suena la campana empiezan las emociones pantalón blanco para chávez azul para pereira un buen cross en la ventana al duelo chocolate que quiere soltar la derecha buen boleado llega como el invitado a la fiesta chávez chávez zurdo chávez buen combate ubicado en el centro del ring chávez peleó en el luna ya Sergio usted estuvo ahí y allí le ganó al bonaerense matías garcía por nocaut técnico en dos vueltas es el último registro fue el 20 de noviembre del año pasado el triunfo para el hijo de abel chávez muy bueno hoy en el rincón lo tiene asustido a Ismael quien fue el rival de Kostia Chiu, el australiano va soltando tampoco las manos chávez nos comentaba aquí Damián Pelecchia que le quedó el registro de aquel corte feo que sufrió en el luna en la frente a chávez le quedó la marca allí la cicatriz de por vida al veneno que buena mano fue feo feo ese corte chávez sus primeros 4 combates como profesional los hizo en esta provincia dos en la ciudad de Pérez una en Villa Gobernador Galvez y la restante en San Lorenzo excelente 5-0 con 4 nocaut genial posee el boxeador de pantalón blanco que en realidad es ligero pero el devenir de Pereira lo hizo pelear en la división super ligero digo esto porque es una división bien picante en Argentina muy bien con Lemos a la cabeza peleando en Luna Park este mismo mes que era Chicar Chávez atención que va con la cabeza peligrosamente Pereira y hoy tendremos a otro ligero destacado a Juan Carrasco el mendocino en la central buena guardia Tanef, Carrasco, Macho Araujo Agustín Quintana Quintana, Lemos yúmelo a Matías Rueda de Tandil bueno y no le sumo a Matías Romero porque anunció que bajará de vuelta a Super Pluma más lógico pero las últimas con Pitbull Cruz por ejemplo la hizo en el ligero Gancho de izquierda ya firme de Chávez Gancho de derecha que le da Chicar no tiene 1-2 no llega sobre Pereira ahí sí cruzó a la derecha Chávez la domina le cambia la guardia a Pereira pero me parece que no le está funcionando el switch se está viendo un buen compacto atención que no está bien, se ha caído ah, que lástima, se le salió la coquilla qué pena, eh a Pereira ayúdame Pereira en 2017 perdió por puntos en 8 vueltas con Gustavo Olemos sí, tengo más acá en el tiempo, en 2021 perdió por descalificación con José Rosa quien estará en el Luna Park el riojano formará parte de la cartelera del Luna Park ha peleado con Bravos Pereira conocido en el ambiente como Chocolate qué nos dijo Pereira cuando llegó al estadio hoy hoy nada de chocolatito hablen de chocolate se está viendo un buen compacto Pereira un buen round 10 segundos a ver cómo resuelve Chávez atención que va siempre con la cabeza como tercer puño Pereira y aquí sobreactúa un golpe bajo de Chávez que de haber sido excelente no pareció tener la potencia para propiciar esta escena a ver acá rápido el equipo de Vido 4 clarísimo por debajo de la línea no cinturó Chocolate no, menos mal que le acomodaron la coquilla segundos antes porque... último 10 se enoja despotrica fue duro el golpe no pareció de este ángulo le damos la derecha a Chocolate se va el primer round campana accidentado todo segundo round un buen round un buen round un buen round cuando llegó el venezolano dijo me dijeron que un tal Bryan Soares es el mejor pero primero me saco de encima a Galován veremos habrá una gran brecha en la central de la fecha FAB ahora hablando en serio mucha diferencia a favor de el vinotinto muy bueno llave Chávez muy bueno un burrero diría paga 1 con 10 el venezolano está encontrando Justeza con el paso atrás Chávez parejo sacando el tiempo de Pereira parejo que se queda en morisquetas en repiqueteos pero no conecta que buena mano de las ultimas 10 Sergio sabe cuantas perdió Pereira dígame 9 cross de derecha cross de izquierda excelente de las ultimas 5 perdió 2 por normal ese es el recorrido de Pereira domina el combate pero no logra del todo quebrarlo a un llaves ahí va con la izquierda claro juega con las morisquetas chocolate lindas tocadas así de Chávez excelente está sereno el de Santa Brigida la piensa la maniobra no se desespera eso es un punto a favor ajá así boxeaba Ariel Chávez buena guardia buena guardia no tanto Diego no Diego está pautado para combatir el 12 de marzo en Emiratos Árabes ante el turco que él es bueno veremos si se confirma pasa el ataque cruza la derecha Chávez agancho de derecha no combate así su padre de sangre caliente Carlos Abel Chávez agancho de derecha combinando el veneno lo domina se lo toma con calma construye la maniobra eso cuando estábamos llegando los últimos 20 sonidos del segundo round busca el cuerpo cruza arriba Chávez se mueve se mueve se mueve pero no tira Pereira en plan de aguante el de pantalón azul cuando se va la vuelta toca abajo cierra arriba Chávez otra vez buena tocada campana tercer round nos dice que Nicolás Ledesma le ganó por knockout técnico en dos vueltas a Marcelo Elorga resultado de último momento también entonces que llega a la mesa de noticias de boxeo por allí se anunciaba el regreso del Pumito Olmedo un buen boleado perdió por puntos con José Pombo en la provincia de Córdoba bien buen combate alguien por aquellos tiempos gloriosos del Pumita decía pega más fuerte que Matice el destino de uno y otro bien distinto izquierda allí de Chávez lo hemos acompañado Olmedo en el club eclipse allí en General Villegas ante el príncipe Vergara por ejemplo el padre de Agustín que peleará también en escaso tiempo el principito Vergara derecha arriba de Pereira con César Cuenca también corrijo corrijo no fue con Vergara fue con Emmanuel Peralta me equivoqué de cordobés le pido disculpas con aquel que venciera Robert Guerrero el pirata Peralta cruz de derecha cruz de izquierda Chávez está excelente codiándose o transitando la fina línea de la paciencia y la parsimonia Charito no acelera domina el combate deja hacer y el Raúl pasa aburrido aquí a ver la respuesta física de Pereira va a ser vital para conocer el desenlace de la pelea muy bien el respaldo físico del salteño excelente arrebató tres invictos Pereira en su carrera ajá un dato nomás le ganó Sebastián Aguirre buena guardia en 2016 lo mencionamos hace un rato al de Comodoro que perdió en Canadá sí y le sacó el récord imbatido Daniel Combi Adrián Bazán y Juan Parada cuando metió buena mano allí y pasa el ataque Chávez mete ya gancho de izquierda otro más gancho de derecha el problema de Chávez Sergio es que mete la primera pero no combina no suelta 3-4 en vivo capaz 1 capaz 2 pero parece estar ahí el límite del zurdo eso necesita más volumen está viendo un buen combate un buen round llegó y cruzó Chávez pero apenas eso un toque y fue muy bien un toque y se va 1-2 y sale excelente se la juega Pereira por ahora es un pacto Chávez trabaja hace la diferencia Gato y Chocolate Pereira la pasa bastante bien cuarto round 2-1 12 vueltas en fallo cerrado con el australiano Cambozos muy buena pelea a favor de Selby ya instalado decididamente entre los ligeros a pesar de que físicamente es más pequeño que el hemos 2-2 buen volado cuarto round a ver si puede acelerar Chávez buen combate con responsabilidad del lado A se la juega falla Pereira se queda en un golpe de dos Sergio Chávez que quiere que le diga ese 26 de marzo va a ser muy importante para el boxeo argentino obviamente con el foco en Gustavo Lemus pero hay más con prospectos con jóvenes valores en el Luna y también en Dubái enseguida les contamos a ver si puede meter segunda Chávez lo deja escapar a Pereira le da resquicios le da salida entra en Lagunas le permite sobrevivir a Chocolate que toca con Aper cross de derecha cross de izquierda usando la izquierda Pereira excelente genial no me llena los ojos Chávez Chávez domina el combate va Chocolate, mete Chávez claro le dice que no a ese buen intento de Chávez con la mano derecha extendida excelente pero la mano esa conecta y no sigue un cruzado no sigue un gancho es como que marca el punto y hasta ahí hemos visto hace poco a a Fernando Martínez y el volumen de golpeo parece ser importante para imponerse en grandes escenarios Chávez la cantidad el ritmo aquí pasa el ataque Chávez le lleva abajo retrocede Pereira si, son características y esto lo tendrá que ir sumando a medida que la oposición vaya creciendo es indudable aquí no tiene apremios aquí trabaja con tranquilidad maneja el tiempo del combate no es que enfrente tiene a un rival que lo exige que lo prueba defensivamente esto no está ocurriendo eso 30 segundos lindo ya va ahí de Chávez y... el paso del ataque a la izquierda y al suelo 3 Pereira 4 5 5 6 7 7 8 la cuenta de Benavides a por 8 muy bien duda Pereira duda chocolate vamos atención que llegó con el tiempo justo excelente tiene 10 segundos Chávez campana, campana detiene el combate Benavides perdón, siga, siga avisaba en los 10 finales 1-2 de Chávez mete izquierda cruza derecha campana quinto round el 26 de marzo en Dubai se presentarán Bryan Arrey Francisco Verón y Agustín Gauter bueno tres jóvenes valores del boxeo argentino un buen cross por eso le marcaba a Jornel la importancia del 26 de marzo quinto round a ver si lo liquida Chávez está mal el ojo izquierdo de Pereira Sergio está comenzando a echar de forma preocupante izquierda derecha 1-2-3 de parte del veneno lo tiene ahí Chávez eso le pide el duelo combinar, combinar, combinar porque está ahí la victoria bajando con cintura cruzando la derecha Chávez mete izquierda va con derecha se planta Pereira la quiere vender cara quiere morir en su ley va con la mano muriada muy bueno la acomoda Chávez allí lo tiene abraza a Pereira suelte conmigo suelte, suelte vamos, vamos tiene una vida Chávez en el round parejo cruza a la derecha mete a la izquierda Chávez esto empieza a ser una pesadilla que buena mano el combate para Pereira ya firme de Chávez una izquierda terrible allí no está bien Pereira lo tiene Chávez puro amarre puro clinch excelente pero no está para nada entero el de azul genial ojos bien abiertos atento también Benavides atenta la esquina se encienden las alarmas para Pereira domina el combate lo persigue Chávez allí lo tiene me parece que saca a la izquierda y se termina saca a la izquierda y se termina Chávez allí lo tiene va con ya se mueve Pereira con el chip del sobreviviente hace rato el salteño no la puede detener Pereira no puede barrer los golpes ni pensar en una contra Sergio cambia de guardia Pereira quiere confundir a Chávez que lo tiene allí mete la izquierda arriba firme otra izquierda más cruza a la derecha cuando el árbitro Ramón Benavides entiende que el combate debe terminar knockout técnico en el quinto asalto para Alan Abel Chávez de menor a mayor knockout técnico en el quinto asalto a favor de Alan Abel Chávez Christian Chiu lo mencionábamos hace en el inicio de la pelea perdió con el australiano el hijo de Christian Chiu se va a presentar el 26 de marzo en Minneapolis ante Terrell Gauss el estadounidense aquí tiene que estar atento Brian Castaño porque el combate será por una eliminatoria del título super welter de la organización mundial de boxeo recordemos que esta pelea iba a ser semifondo de Charlo Castaño modificaron la fecha por la lesión de Brian Castaño esto va a ser cuándo? 14 de mayo si allí peleará el matancero en la pantalla de Teixe Sport y Castaño se mencionó en el entrenamiento con Gauss ni más ni menos se anunciaba ayer con Marcelo González que se van a Tarcetti muy buen dato, es cierto nos contó o contó Castaño él me ayudaba porque se parece a Charlo yo lo ayudaba porque se parece a Siu me parezco a Siu esa era la lógica y aquí la definición del combate la gente reconoce a Chávez que regaló 3, 4 rounds activó en el quinto cuando usted lo disponga señor anunciador ganador por knockout técnico en el quinto asalto de San Miguel provincia de Buenos Aires ganador por knockout técnico Alan Chávez el veneno volvió a liquidar al rival Alan Nabel Chávez 6-0 5 knockout el sueño intacto y la imagen del ganador